Acá estamos en la metanúrgica Imarne, haciendo los cortes láser de los anillos que van a formar parte de la agenda tórica de las llantas. Acá está la captadora láser. Me permitieron venir a supervisar el corte para poder saber la medida exacta con la prestación que yo necesito. Estamos haciendo las primeras pruebas para después repetir la cantidad de pincel que necesito. Acá está Emanuel. Acá me dijo que me quede tranquilo que esto va a quedar impecable, cosa que no tengo ninguna duda. Acá ya hicimos un par de pruebas. Este es el prototipo original, esta es la que cortamos recién. Le estamos corrigiendo ahora apenas un par de décimas en el diámetro exterior, el resto está perfecto. Acá está la junta tórica. Esto fíjense cómo anda acá, ¿no? Bueno, miren, ahí entro. Lo que pasa es que le estoy queriendo dar el diámetro exacto de la junta tórica. Y esto es de goma, es de nitril, o sea que no es tan fácil, pero le estamos dando la medida de calibre, la medida nominal de la junta tórica de catálogo, a la décima de milímetro. Entonces estamos haciendo un par de pruebas para ajustar el ancho del trazo del láser para que quede exactamente como yo quiera. Así que ahí viene cortando. La verdad que impecable la maturina. ¿Eh? Impecable. Sí, sí. Está casi terminada la pieza. Miren cómo va. Ahorra mucho laburo esto, ¿eh? Porque hacer esto al torno hubiera sido prácticamente imposible manejando estos espesores. Ni hablar de agujerear todo esto con mechas, ¿no? Y con taladros. Ya los diámetros de los agujeros están dados, el diámetro interior ya está dado, está perfecto. Estamos solamente probando el exterior para ajustarlo. Esas décimas de milímetro que yo quiero, que de todos modos, esas piezas que ya están cortadas son 100% funcionales. Pero, como tenemos que repetir y hacer varias, quiero que todas queden iguales. Miren, ahora va a terminar de hacer los agujeros y ahora va a cortar el perímetro exterior. Ahí va. Esto es corte con oxígeno, para que quede sin residuo el corte. Queda perfecto. Ah, la verdad que no lo hice. Listo, pieza terminada. Ahora queda probarla nomás. Nomás. Fíjense cómo sale la pieza, ¿eh? Ahí quedó, a ver. Ahí está. Perfecto, gracias. Bueno, listo. Parámetros de la máquina definidas. Pieza final, en medida final. Esta es la que está puesta con la junta tórica, con el O-RIM. Este fue el prototipo cero que se hizo en su momento. Este es el primero que se hizo ahora, que se corrigió. Bueno, eso está marcado. Este tiene unas décimas más chico del diámetro exterior, no más. Igual es funcional. Y ahora largamos con la serie completa. Especial agradecimiento a la empresa de Imarne, que me permitió estar presente mientras nací en los cortes, justamente para poder determinar los parámetros de la máquina y llegar a la precisión que yo necesitaba. Bueno, y acá, nuevamente, gracias por la buena voluntad y la buena onda. No, si no fuera por esta buena voluntad de ellos y la buena onda, no se podría llegar a hacer un trabajo en conjunto con tanta precisión. La verdad, que impecable. Eternamente agradecido. Bueno, el último, el último corte. Estos que faltan, que no están, ya están listos para llevarlos. Listo, se termina, ¿eh? Falta sacar el de allá abajo. Sí, está listo, pero no lo sacamos todavía. Últimos agujeros. Y vamos por el perímetro exterior. Y pieza terminada. Listo. Ahí cortó. Fíjense cómo se levantó. Bueno, acá están todas las piezas cortadas, ya terminadas y en medido. Que van acá, junto con la punta tórica. Ahora estamos preparando para cortar las arandelitas anti giro. Es otro detalle que vamos a tener ahí en el armado de la llanta. Bueno, acá tenemos el primer prototipo de arandelita anti giro. Estas van a ir ahí. Recordemos que acá va otro tornillo. Acá armé, lo he aclarado muchas veces, con ocho tornillos, pero van dieciséis. Y justamente esto va a ir, digamos, la otra parte de la llanta que no traje, que es la que va acá. Y justamente para evitar que se marque la superficie al apretar las tuercas, van a ir estas arandelas anti giro. Porque al estar enhebrada en dos, lo que gira acá arriba no la va a poder girar. Porque, ¿qué pasa? Las arandelas comunes biseladas se giran. Es decir, supongamos que ponga una arandela acá. Cuando aprieto la tuerca, se gira la arandela y marca la superficie. Entonces, la idea es poner de estas, cada dos, o sea, cada dos bulones, justamente para proteger la superficie de ajuste. Entonces, la idea es poner la superficie de ajuste. Entonces, la idea es poner la superficie de ajuste. ¿Te imaginas hacer todo esto a mano? ¿Te imaginas hacer todo esto a mano con antes? O con la tricería, agarrándolo con funcionadoras. Cambió todo, ¿no? Bueno, cortes finalizados ya en mi taller. Me queda simplemente revisarlos, que no tengan ninguna rebarbita en ningún lado, ningún reborde. Están los cortes inmaculados, obviamente, pero de todos modos hay que pegarles una revisada. Porque como son suplementos, que van a ir acá, haciéndole de respaldo a la junta tórica, necesitamos sí o sí... Miren, está tan justo, no lo puedo levantar. Necesitamos que apoye parejo, que no tengan nada adherido en el borde. Fíjense que acá, la misma mugre del corte, acá desprendió alguna arenilla. Entonces, bueno, los tengo que limpiar bien. Es decir, controlar. Con esto les paso una espátula, llevan directamente la superficie, una espátula bien plana. Y si no se traba en ningún lado, es porque simplemente están planos, planos, planos. Estos agujeros, estos agujeros que tenemos acá, que los vamos a poner todos juntos, son los centradores, las guías para... los extractores para separar las llantas. Estos que había fabricado yo con cabeza de Ashen. Y la bolita. Para que pueda girar libremente, sin estropear la superficie. Antes, en el diseño original, iban a apoyar acá, en la propia superficie. De hecho, en este, en el prototipo, se ve la marca. Acá. ¿Sí? Porque, digamos, cuando la mitad, la media llanta está acá. Vamos a sacar estos suplementos, después explico para qué son. Esto rosca acá. Hace tope acá. Porque no se van a alinear estos agujeros con rosca con los otros. O sea, va uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. En este caso, ¿no es cierto? Se van solapando. Entonces, yo puedo tirar de arriba hacia abajo. O sea, o de abajo hacia arriba. Puedo separar las llantas como yo quiera, en realidad. Tengo opciones. Tengo ocho agujeros con rosca de cada lado. De los cuales se usan cuatro por vez. Así que tenemos de sobra. ¿Ven? Entonces, la idea inicial era, de hecho, el primer separador que se hizo, era con el agujero grande. Acá está. Es el de abajo del todo. Este es el primer prototipo. Yo dije, bueno, yo quería que al principio esto no me interfiera en el apoyo de los tiradores estos y que pasen de largo. Pero después me avivé y dije, no, en vez de marcar la superficie de la llanta, ¿por qué no hacer que se centren directamente sobre ellos mismos? Esto al centrarse acá, la bolilla no pasa al otro lado. Pero sirve de centrador. Y esta es una pieza que el día de mañana se puede cambiar. No es la llanta esto. De todos modos, jamás se va a agrandar tanto el agujero o estropear esta guía como para tener que cambiar el anillo. De todos modos, la superficie de sacrificio es el anillo. Esto va a ir galvanizado. Va a quedar como eso, como el tambor ese que está ahí. Y es un detalle, digamos, por eso se hacen prototipos. Después se prueban y después se hace el desarrollo, digamos, durante el desarrollo se hace la versión final, que justamente corrige, o sea, o por lo menos en forma casi asintótica, refina todos estos detalles que, bueno, marcan la diferencia. Otro detalle fue este. Te digo, bueno, para aprovechar los centros, cortemos arandelas de este tipo, antigiro, porque también me di cuenta que cuando estamos haciendo mucha fuerza, uniendo las dos mitades, porque no es que estamos solamente apoyamos las mitades, hacen trope entre ellas y torqueamos, le damos el torque a los burones, sino que estamos prácticamente todo el largo del tornillo haciendo fuerza hacia abajo, porque las estamos talonando, estamos talonando el neumático, estamos talonando el neumático, y después cuando este empieza a dar la precarga, porque digamos, no es que tiene la medida justa, sino que todavía estamos comprimiendo talón, una parte del ancho del talón se comprime entre el separador y la pestaña. Hasta ahora las medidas que estoy manejando, ahora tenemos 8 milímetros de precarga, o sea que los últimos 8 milímetros para apretar acá son bastante fuertes. Está bien que se va a hacer con los 16 bulones, si no con 8 como hice ahora, pero en algún momento, eso yo ya lo expliqué en algún lado, pero miren esto. Si en algún momento se giran las arandelas, fíjense cómo se degradó la superficie de la arandela del roce con la tuerca, ¿no? Del roce con la tuerca, acá. Pero en algún momento se agarra la tuerca con la arandela, se gira la arandela, y estropea y marca la superficie de la llanta. En esta no se ve nada, porque esta llanta nunca fue armada, en realidad. Les tendré que mostrar el prototipo, que está marcado. Es como que no le hace nada, igual eso tiene muchísimo espesor. Pero de todos modos, es una lástima que se empiece a degradar la superficie de apoyo. Entonces se me ocurrió hacer arandelas anti giro, que van a ir de dos en dos. Van a quedar como esta, que está acá. Esta está ya con las tuercas, con las arandelas biseladas, que también las voy a poner. Entonces siempre el trabajo o el roce va a estar entre la arandela, o sea, entre tuerca y arandela, o arandela. A ver, entre tuerca y arandela. Y en el caso que se gire la arandela, entre arandela y este apoyo, esta arandela anti giro, como ya le llamo los apoyos anti giro. Entonces jamás va a percudir la superficie de la llanta. De nuevo, esto, que también va a ir albanizado, va a estar del mismo color que el resto de las cosas. Esto se cambia cuando yo quiera. Pero de todos modos, con el espesor que tienen, si los quiero cambiar es por un tema estético, no porque realmente dejen de ser funcionales. Entonces quedaría una cosa así todo esto. Quedaría con otra estética. Yo esto lo iba a dejar color zinc, porque voy a mandar a galvanizar la llanta y después las voy a pintar de negro. Y yo quería dejar esta superficie empapelada, para no pintar toda esta parte, para que quede con este detalle brillante. Pero vamos a ver, quizás lo termine pintando de negro. Todavía no lo definí. ¿Por qué? Porque voy a tener estas arandelas anti giro por toda la vuelta, que ocupan prácticamente mucho espacio. ¿Sí? Y todas galvanizadas, prácticamente, bueno, más los tornillos, más las tuercas, más las arandelas, quizás quede el detalle mejor así, que con el fondo también galvanizado. Eso no lo sé, quizás que sea todo negro y que esto sea el detalle zincado. Bueno, acá las puse de esta manera, se pueden poner de la otra. Yo todavía no lo definí como las voy a poner, porque las puedo poner así. Y que se siga viendo, creo que las voy a, mi elección va a ser esta. Que se sigan viendo los agujeros de auxiliares para poder desarmarlas. Y desarmarlas, porque también le da otra estética. Esperen que los voy a acomodar y vuelvo, porque no puedo hacer las dos cosas a la vez. Bueno, mucho más no acomodé, porque esta como está con las tuerques de la arandela, no las quise desarmar. Esta tenía que ir para allá, un agujero hacia allá y la otra está acá. Entonces quedaría con este patrón. Quedaría bastante interesante en realidad. Y queda, ya les digo, si este fondo sigue siendo negro y esto es todo plateado, podría quedar una estética interesante. Yo siempre cuido también el sentido estético. Así que bueno, vamos a ver. De todos modos, también faltan los contrapesos para el balanceado. Van a ir colgados los mismos bulones. Van a ser unas piezas similares a estas, pero un poco más altas. Van a, quizás, crecer más en el diámetro, en el radio, hacia adentro y hacia afuera. Vamos a ver. Y voy a tener distintos pesos. Entonces, en función de lo que me pida la balanceadora, le vamos a colgar posiblemente arriba las tuercas. Acá, que tienen separadas. O no, no lo sé todavía. Quizás sacando las tuercas y sobre las arandelas. Tengo que ver dónde van a ir ubicadas. Pero, la idea es hacer el balanceo principal con piezas atornilladas y no plomos pegados. Por ejemplo, también hasta ese detalle. Pero para eso todavía falta. Eso va a ser el final del final. Ya después de armarlas. Ya tengo diseñados más o menos los contrapesos, pero no los mandé a cortar. Porque tengo que evaluar bien y ajustar bien los pesos. Por ejemplo, de tener uno de 50 gramos, uno de 100, 150. O si el salto tiene que ser de 25 en 25. Por ejemplo, si yo llego, si voy a balancear un neumático, que me pide la máquina a 180 gramos, quizás los primeros 150 los haga con contrapesos atornillados, que son mucho más confiables. No se van a salir nunca. Y después el salto al final. O sea, lo que sería la regulación finita. Sí se puede hacer con algún plomo autoadhesivo del lado de adentro. Acá, ni por casualidad le voy a poner. No sé, siempre va a ser autoadhesivo. O del lado interno que no se vea. O en el peor de los casos, acá. Pero por eso quiero llegar a la mayor parte del balanceo con directamente los contrapesos atornillados. Bueno, me estoy yendo por las ramas. Era para mostrar esto. Las arandelas. Estas anti giro, como quedan. Cómo está todo esto. La cantidad que tengo, tengo de más. Y bueno, acá hay un detalle que no lo voy a explicar ahora, porque ya me voy a ir de largo con el video. Pero tengo de estas, tengo dos versiones. Tengo agujero grande, agujero chico. Y tengo agujero chico, agujero chico. El agujero grande, básicamente, es para que pase esto. Al momento de poner las guías, cuando yo las voy a armar, tengo que cubrir este diámetro. Es simplemente eso. Y este es el que va a marcar la posición, que es el agujero del diámetro justo de este espárrago. Básicamente me está cubriendo estas diferencias de diámetros que tenemos acá. Este diámetro versus este. Y como no se ponen dos guías uno al lado de la otra, sino que siempre son cuatro y se ponen en patrón cruzado, o sea, yo con cuatro de estas estoy bien. Hacia la izquierda o hacia la derecha, las puedo dar vuelta. Eso después voy a ver cómo las quiero poner. Eso era el momento del armado. Pero tengo doble versión de chapitas, básicamente. Bueno, lo dejamos acá y seguimos trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!